Buenos días, mi nombre es Javier Paz y es un gran gusto estar aquí con ustedes. Estoy contactándome desde Salt Lake City, Utah, en los Estados Unidos, y tengo entendido que tenemos gente desde Europa, Latinoamérica, otras partes del mundo, bienvenidos todos. Ok, perfecto, entonces vamos a dar comienzo, vamos a pasar un muy buen momento, vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el de elegir un broker y espero que un poquito de las experiencias que he tenido en el pasado puedan serles útil a ustedes en esta oportunidad. Como pueden haber visto mi profile, para alguien que quizás no lo haya visto, he tenido la oportunidad de trabajar para Interbank FX, uno de los brokers más grandes del mundo, he sido gerente de ventas para ellos, creo que eso me ha permitido tener un nivel de conocimiento, de comprensión del tema que es bastante amplio en cuanto a cómo funciona un broker típico. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a proceder entonces, voy a activar la cámara para que puedan ver un PowerPoint que he preparado. Entonces vamos a proceder, tenemos tanto material que ver y quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, así que vamos a hacerlo a 100 por hora aquí. Bueno, la gráfica que están viendo demuestra un esquema del formato típico de las operaciones, lo que se llama el back office, de un típico broker de monedas. Las traducciones que tengo aquí son mi intento de hacer la traducción del inglés, espero que estén correctas, les pido disculpas si no, y también me hacen falta los acentos que no tengo en mi teclado, pero espero que me puedan perdonar por eso. Ok, entonces procedemos desde el punto, desde el margen izquierdo, donde podemos ver el símbolo de operadores, que esos son ustedes, ¿verdad? Entonces ustedes tienen enfrente suyo una plataforma de operaciones, un trading platform. Entonces esa operación, esa plataforma le está mostrando precios que el broker le está mandando, así como otras informaciones gráficas, etc. Bueno, el momento que ustedes deciden poner un pedido, entonces su pedido pasa, digamos, estoy asumiendo aquí que ya estamos hablando de una cuenta real, no una cuenta de demostración que es un poquito diferente, pero vamos a hablar de la cuenta real la que cuenta. Del momento que usted activa un pedido, ese pasa a través de la internet al servidor del broker, entonces a lo que se llama un filtro de órdenes. Este filtro de órdenes va a determinar, dependiendo quizás del tamaño del pedido, de la moneda, o de algún otro factor, va a ser filtrado a un lugar apropiado donde va a ser ejecutado. Entonces, ya sea es mandado al banco, o es mandado a una confirmación, buscando una confirmación interna. Entonces, una vez que es mandado al, digamos, al banco, existe una interfase, un puente de interfase, que es este símbolo verde que vemos aquí. Este puente está conectando la infraestructura del broker con la liquidez del mercado de Forex. Entonces, aquí estamos hablando de proveedores de liquidez. Liquidez siendo precios, disponibilidad de diferentes monedas a diferentes precios en tiempo real. Ok, el mercado interbancario cabe destacar que es muy amplio, sumamente amplio. Y lo más probable es que el broker que ustedes estén utilizando solo tenga acceso a una porción pequeña del mercado real. O sea, digamos, si en el mercado interbancario, que está formado por corporaciones, por corporaciones gigantes, por bancos gigantes, por gobiernos, bancos centrales, todo eso es el mercado interbancario. Entonces, pero hay algunas entidades bancarias que son las más grandes, tipo Dolce Bank, HSBC, Citibank, que están listos, digamos, a crear liquidez o crear fluidez de pedidos de compra y venta de divisas. Entonces, su broker está conectado quizás a Dolce Bank y a HSBC, pero no tiene a Goldman Sachs y no tiene a otros bancos muy grandes también. Ok, entonces están los que participan y los que no participan. Ok, entonces, cuando usted pone un pedido de orden que es transmitido al banco a través del puente, entonces uno de estos bancos recibe el pedido de orden y lo más probable que vaya a decir es, si está bien, lo hace automáticamente a través de algoritmos que han sido programados tanto del lado del banco como del lado del broker. Entonces hace un tipo de handshake, de toma de manos, y el pedido va de vuelta dando una respuesta confirmando la orden. O bien el pedido de confirmación interna salta a la respuesta del orden. Muchas veces, bueno, espero que no tantas en sus casos, pero ocurre lo siguiente, que debido a la liquidez limitada del mercado, por ejemplo, cuando ha habido un anuncio importante, el precio de la moneda se está moviendo demasiado rápido en cantidades pequeñas, hay un volumen de gente que está tratando de entrar al mercado en la misma dirección, al mismo precio, entonces eso crea un momento temporario de iliquidez en el mercado, y durante ese tiempo principalmente pueden haber situaciones en la cual un pedido suyo se ha rechazado, entonces, o bien haya lo que se llama un requote, o sea, un pedido nuevo de confirmar un trade. Ok, entonces, este es el circuito de cómo usted pide una orden y cómo la recibe. Ahora, hay un también, cabe destacar que vamos a hablar un poquito de esto, de cómo los brokers están generando precios. Ellos están transmitiendo los precios a las plataformas. Ellos no saben si usted va a comprar o a vender, hasta que usted lo indica a través del botón apropiado. Entonces, ellos tienen que, en cierta forma, cubrirse y poder mostrarle a usted un precio que ellos pueden entregar a su vez, si es que usted quiere comprar o vender. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Ellos reciben un precio X del mercado, y a ese precio le suman uno y le quitan uno, digamos, un PIP, por ejemplo, puede ser una fracción de PIP, pueden ser varios PIP. Entonces, ellos le suman un margen de error o margen de ganancia, en este caso, y eso es lo que le muestran a ustedes en la transmisión de precios. Yo voy a asumir que estamos en la misma página, como decimos aquí, y voy a continuar. Si hay preguntas, por favor, me dejan saber a través del chat. Voy a ir muy rápido, eso sí, así que tratemos de seguir. Vamos entonces también a... Lo que quiero describir aquí es que el broker tiene una gran cantidad de sistemas interconectados. Están los servidores de órdenes, separados, múltiples de ellos, servidores de cuentas, donde se guarda la información netamente de la cuenta del cliente, la propiedad de... Bueno, sus datos privados, datos también de depósitos, de cuentas. También tenemos los servidores de internet, que pueden ser también varios. Y tenemos una serie de sistemas que crean una lógica en la cual, por ejemplo, se le dice a los precios, qué precio mostrar, a qué parte del día, la lógica que le dice, ok, de qué, cuáles son las condiciones de compra y venta cuando el cliente me manda un pedido, tengo que hacer tal y tal cosa. Entonces, todo eso es la lógica de sistemas. Tengo un par de preguntas aquí que voy a contestar. Una dice, ¿en de dónde reciben el valor de las divisas de qué sistema? No estoy seguro que entiendo la pregunta. A ver si es pedido interno del broker. Ok, vamos a hablar un poquito de pérdidas y ganancias en un ejemplo que voy a dar al siguiente. Así que creo que eso va a responder la pregunta. Ok, vamos entonces a... Vamos a pasar a la próxima página. Ok, en este ejemplo, vamos a... Tenemos una situación en la cual un broker, un cliente, perdón, un operador, decide transar en el euro-dólar, o sea, en el dólar, en el euro contra el dólar. El precio de referencia que es citado por el broker es 1.2703. Ahora, ¿cómo es que el broker eligió ese precio? Para mostrarles, como les estaba describiendo, los bancos que ellos tienen, en este ejemplo, les estoy suponiendo que tienen tres bancos, les está mostrando tres precios diferentes al mismo tiempo. En el mismo segundo están recibiendo tres precios. Entonces, el broker dice, ok, el más bajo de mi bid es el 127 y el más alto de mi ask es 0.3. Entonces, con esos dos precios, crea un range que es lo que le está mostrando al cliente. Eso es un ejemplo sencillo. Puede haber una lógica mucho más complicada, sin duda, para mostrar y generar precios. Ok, entonces, el operador ve ese precio 127.03 y dice, ok, compro. Y lo compra al ask, al precio del ask. Entonces, el broker en este momento tiene una opción, tiene un pedido de compra que ha sido aprobado y puede decidir, ok, voy a tomar el lado opuesto del trade o voy a transmitir la misma compra al mercado. Entonces, desde un punto de vista de manejo del riesgo, el broker, ya sea es un dealing desk, incorpora el riesgo de la compra de su cliente o bien hace la contrarresta en el mercado. Entonces, en este caso que estoy describiendo aquí, estamos analizando lo que un broker agente va a hacer. O sea que él está contrarrestando el pedido del cliente y no está asumiendo el riesgo que si gana o pierde el cliente. Entonces, él va a hacer la misma transacción que usted hizo en el mercado interbancario. Entonces, él va a comprar al precio del ask que se le ofrece, pero él va a elegir el más bajo. Entonces, el más bajo en este caso es 120.01 que es ofrecido por el banco número 2. Ok, entonces, porque el banco número 1 le ofrece 0.2 y el banco número 3 le ofrece 0.3. Entonces, él prefiere el precio ask más bajo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Su cuenta original tenía 10.000 dólares. Entonces, el broker, supongamos una cuenta de valor 0 en la cuenta interbancaria y en la cuenta del broker. Ahora, el broker está comprando, cuando usted ejecuta su trade, suponiendo que él está cobrándole 3 pips por el spread del euro, entonces le está cobrando 30 dólares en una cuenta estándar. Si fuera una cuenta mini, serían 3 dólares. Entonces, salen de su cuenta 30, van a la cuenta del broker 30. Esa es la ganancia temporaria por la ida y vuelta, o sea, por el trade, lo que el broker recibe de usted. Ahora, el broker, debido a que él puede comprar un precio más bajo de lo que usted compró, le está cobrando a usted X, digamos, 0.3, pero le está pagando 0.1. Entonces, esa mejora que existe por su acceso al mercado, le permite realizar una ganancia de 20 dólares, o dos pips, que no le cuesta nada a usted, sencillamente es el hecho de que el broker genera una gran cantidad de volumen a través de la multitud, digamos, de trades. Estamos hablando aquí de millones, posiblemente, de trades por mes, que ellos hacen decenas de miles de millones de dólares que están transando en el mercado. Entonces, sus fuentes de liquidez le dicen que tienen un muy buen precio. Y así es como ellos pueden lograr esta mejora que ellos están realizando, más allá de lo que ya le están cobrando a usted. Ok. Entonces, ahora vamos al paso siguiente. Digamos que ya el cliente dice, ok, estoy on the money, estoy realizando una ganancia y quiero cerrar mi trade. Ok, tengo aquí una pregunta. A ver, dice, ¿qué pasa con los 10 dólares que quedaron? No estoy seguro que entiendo lo que están diciendo. Pero vamos a ver. Ok. Aquí, entonces, estamos hablando de que el broker está cobrando 30 dólares a usted del spread, más existen esta ganancia que ellos están realizando en el mercado interbancario, otros 20 dólares. 50 hasta ahora, usted ha perdido 30. Pero ahora ocurre lo siguiente. Usted ya, digamos que el precio subió, usted ha comprado el euro y ha subido el euro. Entonces, ahora está, está viendo un precio de referencia de 1.2799 a 1.2803. Digamos que ahora está viendo, no es un broker fijo que le da tres fijos, sino que es flotante. Entonces, en este momento, está viendo cuatro pips. Ok. pero a usted ya le cobraron la entrada y la salida, así que no tiene que preocuparse por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted cierra su compra, en efecto, es una venta que usted está realizando, pero para usted es sencillamente cerrar una compra. para el broker son dos transacciones, el hecho. Él hizo una transacción cuando usted compró. Puede que lo haya hecho al broker, al banco número, perdón, a ver, aquí lo hizo el banco número dos. Pero vamos a ver que el broker cerró su transacción con el banco número uno. Entonces, estamos hablando de dos entidades diferentes con las que el broker hizo una transacción, pero para usted siempre fue la misma. Entonces, de esa forma estamos, vamos a tomar un par de estas preguntas al momentito. Primero vamos a tratar de terminar de explicar el concepto, a ver si se aclaran las preguntas y si aún tenemos dudas, vamos a contestarlas de tal forma que podamos mantener el ritmo. Ok, entonces, lo que está pasando aquí es que el cliente desea cerrar su transacción, está teniendo una ganancia flotante hasta que la pueda cerrar. Entonces, ve el precio 127.99.28.03 y decide entonces cerrar. Entonces, el broker, el cliente cierra la operación a 127.99, el bill. el banco, el broker está viendo estos precios aquí listados y él también cierra su cuenta vendiendo al más alto bill, o sea, de los precios del 28.01, 27.99 y 28.00, él elige el más alto bill, que es el primer precio. y de esa forma puede maximizar su ganancia. ¿De acuerdo? Entonces, el saldo de cuentas entonces queda de tal forma. El cliente ha ganado 96 pips, o sea, 960 dólares en su cuenta y esto han salido del mercado interbancario, pero tengan en cuenta que lo que yo llamo una cuenta interbancaria en realidad está compuesta de dos entidades, el banco número uno, el banco número dos y el banco número uno. El broker, es por eso que lo que usted, esta pérdida virtual no es en realidad una pérdida, no es tal porque cuando usted mandó su orden de compra facilitó quizás una ganancia neta para el mercado interbancario y de la misma forma cuando usted mandó su pedido de cerrar su compra o sea, un pedido de venta que el broker mandó, de tal forma que lo que el mercado interbancario aquí lo muestra como una pérdida en realidad puede que haya sido una ganancia y eso es un concepto que es un poco difícil de grasp, o sea, de captar al que recién comienza pero aquí puede haber un win-win-win o sea, el broker gana su comisión, el cliente gana su ganancia y también el mercado interbancario gana de diversas formas. Ahora, de esta forma usted, esta es su ganancia de gross, este es su, digamos, el costo de transacción, entonces usted termina con 10, la cuenta aquí en este ejemplo termina con 10,930. El broker ha ganado 80 dólares derivados de 30 dólares del spread y 50 dólares de la mejora de precios que estaban disponibles en el momento que él hizo sus transacciones y el mercado interbancario proveyó la ganancia para el broker, para el cliente. Ahora, ese es un ejemplo de cómo pudo haber habido una transacción, cómo usted genera dinero, cómo el broker genera dinero y de dónde sale eso. Ahora, lo que también cabe destacar es que si es que usted hubiera, vemos que a usted le fue mal y después de esto en vez de ser 1,2799 sea del lado opuesto, usted está perdiendo dinero y al llegar a 100 pips usted dice no, aquí ya cierro mi trade con una pérdida. Entonces, usted va a tener, va a realizar en vez de 960 por decir así, de ganancia va a tener 960 de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí en vez de hacer esto es 9,000 básicamente 9,040 dólares 9,030 dólares y el broker va a seguir teniendo sus 80 dólares pero en este caso el mercado intermarcario va a tener un saldo positivo. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa si es que hay un dealing desk? Un dealing desk es un tipo de broker, la mayoría de los brokers son dealing desk, o sea, ¿qué es lo que ocurre aquí? Es que ellos saben a causa de las probabilidades de ganancia y pérdida que el operador va en 80% de las situaciones va a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos, cuando usted pierde, digamos, 960 dólares o 1,000 dólares o 10,000 dólares, ellos están realizando esa ganancia. Entonces, es una, es es por eso que muchas veces se compara un broker a un casino porque es una materia de estadísticas, es una materia, digamos, de entender cómo funciona el trade. Ahora, habiendo dicho eso, hay muchos brokers que siendo dealing desk, varios brokers que no están haciendo trampa ni le están haciendo daño a su cliente a propósito, sino que sencillamente están mostrando lo que le están ellos recibiendo del mercado de acuerdo a las reglas que ellos le han expuesto a sus clientes. Entonces, uno tiene que tomar su decisión de cómo elegir un broker, no tanto en el sistema de ganancia que tengan, ya sea un dealing desk o no, sino más bien en la forma en la cual ejecutan sus trades de acuerdo a lo que usted está viendo en su pantalla o bien si es que hay demasiado record, si es que la plataforma se cae seguido, si es que el servicio del cliente es pésimo, todos esos son los factores que ustedes lleguen a ver, que son los factores realmente que deberían determinar si es que un broker vale la pena usarlo o no. Pero nada más con esta explicación que ustedes están recibiendo en este momento ustedes pueden entender espero de forma mejor cómo es que se gana dinero y se pierde dinero y cómo es que las ganancias de brokers pueden ser millonarias. Ok, vamos entonces al paso siguiente que es identificar los atributos claves para poder elegir su broker. hay en este mercado más de 200 brokers pequeños y grandes de los medianos y grandes yo diría que hay unos 50 entonces cada uno de ellos tiene sus virtudes y sus defectos las cosas que ellos pueden hacer o no hacer ellos han elegido una forma de hacer negocios por ejemplo plataformas online o plataformas locales o plataformas múltiples ellos han elegido las monedas que ellos transan los spreads los han elegido los idiomas en los cuales trabajan los han elegido entonces uno básicamente tiene una oportunidad de ir al mercado y decir ok quiero yo comprar o quiero tener tal y tal servicio estos son los puntos claves para mí por ejemplo el spread tiene que ser el más bajo de todos el spread tiene que ser fijo o no por ejemplo el spread no es tan importante para mí puede ser flotante mientras que no sea demasiado agravante el leverage de repente usted tiene una cuenta pequeña entonces quiere el mayor leverage posible el apalancamiento creo que se dice entonces el spread flotante es cuando el spread está no se queda fijo por ejemplo en el euro no es solamente dos o tres sino que puede llegar a cuatro o a uno o dos que varía de acuerdo a las situaciones del mercado las condiciones del mercado ok entonces vamos a seguir hablando un poquito de esto y voy a tomar todas las preguntas ahí al final pero siguen escribiéndolas porque no hay ningún problema ok entonces otro atributo que puede ser importante para ustedes es la localidad o el tamaño de la cuenta o sea por ejemplo usted no está listo para abrir una cuenta de 10 mil dólares o 50 mil dólares usted quiere empezar con una cuenta más razonable y lo que yo le recomiendo a la gente es que comiencen con una cuenta demo por una cuestión de varias semanas meses inclusive si es que pueden hacerlo si tienen ese tipo de dedicación logren realizar ganancias virtuales en su cuenta demo en forma consistente luego hagan el upgrade a una cuenta mini de tal forma de que pongan en práctica lo que aprendieron y vean si es que la ejecución que están recibiendo el broker es similar a la que recibieron en su cuenta virtual una vez que ven que tengan un sistema de ganancia digamos que sea consistente entonces están listos quizás para hacer un upgrade a una cuenta estándar con mayor bueno o sea mayores fondos y también que tengan la cantidad digamos de la operación que sea mayor también pero obviamente lo que una de las zonas por la cual muchos de los brokers se hacen millonarios es porque a la gente no le gusta esperar para entrar al mercado con cantidades grandes y poner apuestas grandes entonces lo que ocurre es que casi inevitablemente pierdan ese dinero y esa esa pérdida suya es se realiza en una ganancia para el broker o para alguien en el mercado interbancario ok entonces la localidad se refiere a que puede que usted solo quiera transar con brokers que sean de Europa o que sean de Estados Unidos o que tengan sus operaciones en un cierto lugar donde es una localidad que es importante para usted ya sea donde usted reside o donde usted tiene confianza de que el broker debería estar instalado el tipo de negocio ya describí que hay varios tipos dealing desk es cuando el broker asume el riesgo de su trade y lo maneja y el ECN es un es un término para describir cuando hay un mejor acceso mejor acceso al mercado interbancario los spreads tienden a ser muy pequeños y hay una típicamente hay una comisión que se cobra no le cobran el spread pero si le cobran comisión que el costo total en un ECN tiende a ser más bajo en 20-30% y la agent broker ese es hay muchos que son varios que son así que son básicamente interbank es uno FACCM es otro brokers grander que tienen que no toman el riesgo para sí sino que lo transmiten al mercado la calidad del servicio obviamente si usted requiere interacción con un con un broker en forma constante pero por ejemplo quiere hablar con chat y nunca nunca está disponible el chat o cuando quiere hablar por teléfono espera mucho tiempo obviamente son esos son detalles que le dicen a usted bueno quizás aquí todavía no está la operación a un nivel como yo la necesito entonces la calidad del servicio es importante ok de repente usted quiere una plataforma específica usted ya se ha familiarizado con MT4 por ejemplo que es una la plataforma más popular del mercado más del 50% de los de los usuarios utilizan esta plataforma entonces usted quizás solo debe considerar a brokers que la ofrecen ok otro tema muy importante es la seguridad de su dinero hay muchos lugares que brokers que le permiten abrir su cuenta fácilmente en cuestión de minutos pero que no no le están bueno a la hora de sacar el dinero le demoran o pueden que haya actividades fraudulentas por lo tanto la seguridad del dinero es importante hay cosas que le permitan a ustedes saber yo por lo general me gusta me gustaría considerar brokers que son regulados en lugares que yo tengo confianza tipo en los Estados Unidos o en 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 las Naciones Unidas perdón en las Naciones Unidas en United Kingdom Reino Unido entonces hay otros lugares que también consideraría en Suiza quizás y los otros lugares de repente también los consideraría para una cuenta mini no sé no digo que no sean buenos ciertamente cada uno tiene su nivel pero estamos aquí hablando de preferencias mías pero también ustedes quizás no quizás sino sin duda tienen las suyas sus preferencias y su tolerancia al riesgo en cuanto al dinero que están mandando ok los cursos hay lugares que ofrecen cursos de Forex gratuitos o subsidiados entonces si eso es algo al aprender el Forex es algo importante para usted hay brokers que se especializan en eso y que ofrecen cosas que otros no ofrecen entonces eso es un factor más a considerar otros brokers ofrecen noticias a tiempo real la mayoría lo hacen por lo tanto usted también quiere considerar puede considerar eso como uno de sus factores entonces estos 10 o 15 factores que estoy mencionando aquí que son son atributos claves unos quizás más importantes que otros para usted entonces lo que yo les recomiendo que hagan es que consideren cuáles son los los estos factores claves los factores dos o tres factores claves para ustedes y usando y usando esos dos o tres factores utilícenlos para filtrar la mayor cantidad de brokers posible de tal forma que queden con media docena o menos para así analizar más a fondo el problema es que de estos 200 brokers quien va a tener el tiempo de de ir a buscar y comparar digamos dos o tres atributos para en una en una fuente digamos de 200 brokers en el mercado eso asumiendo que hubiera 200 en un solo lugar para evaluarlos al mismo tiempo entonces el problema siguiente es el de la búsqueda vamos entonces a hacer un pequeño recap y vamos a entallar entonces el punto final y luego vamos a hacer preguntas entonces ya hemos hablado de cómo los brokers generan precios y pedidos de órdenes no hemos hablado de cómo resuelven disputas ellos resuelven disputas por lo general de acuerdo a la al nivel de conocimiento que el cliente tiene si es que el cliente tiene un conocimiento como el que ustedes acaban de recibir entonces ellos se van a ver obligados a hacer una investigación más a fondo que sencillamente usted le dice la ejecución formal o aquello entonces ustedes lo mejor que ustedes comprendan el tema este de cómo operan los brokers ustedes van a estar en mejor condición para digamos entablar este tipo de diálogo en el momento si es que hubiera una disputa y típicamente la hay pero ellos obviamente lo más que usted sepa lo más que ellos van a saber que si no resuelven la disputa en forma amigable pueden que tengan problemas con los reguladores y que es el próximo punto los reguladores más con mayor experiencia en el mercado de Forex son la NFA de los Estados Unidos y la FSA del Reino Unido ellos han tenido mucha experiencia en esta área desde los últimos 10 15 años y hasta más por lo tanto son los reguladores que tienen mayor sofisticación a la hora de regular a sus entidades brokers ok entonces ya hemos hablado de cómo identificar los atributos claves propios entonces vamos a querer elegir un broker que sea compatible a nuestras necesidades y vamos a también voy a hablar en un momento cómo monitorear a su broker los recursos que les recomiendo son bueno en nuestro sitio Forex diferentes criterios en FX3 obviamente es una buena fuente de obtener este tipo de datos en cuanto a brokers Forex Peace Army es un lugar un poco de menos yo diría reputación en cuanto a la credibilidad de la información pero sin duda tiene información que uno puede considerar el nivel de rankings que ellos dan a mí se me hace un poquito que es demasiado negativo y digamos un poco arbitrario pero bueno esa es mi opinión mi punto de vista de ustedes sin duda pueden tener la suya ahora vamos a entonces cómo monitorear su broker un último punto que me gustaría cubrir antes de ir a antes de ir a las preguntas es esto vamos cuando ustedes digamos recién empiezan a hacer trading ustedes necesitan quizás recursos adicionales como sea el Forex el curso de trading ¿verdad? de Forex pero a medida que ustedes entonces eligen un broker porque tiene un curso fantástico de Forex ok perfecto pero digamos de aquí a seis meses ustedes ya tienen mucho más experiencia y se dan cuenta que quizás este broker no es el mejor para sus necesidades en ese momento entonces cada tres o seis meses se pueden hacer una reevaluación y decir ok este broker está cumpliendo con mis necesidades no se sientan para nada atado a un broker ustedes son los que le están haciendo el favor a ellos no ellos a ustedes por lo tanto ustedes tienen que ver cuáles son sus necesidades y evaluarlas y objetivamente evaluar al broker y decir ok si está haciendo un buen trabajo o no lo está haciendo o está haciendo un trabajo mediocre aceptable entonces el mercado es sumamente competitivo en nuestro sitio ForexSales hemos recién lanzado una serie de awards que están describiendo quiénes son los mejores brokers en diferentes continentes les recomiendo que lo vean también hemos hecho una serie de white papers que están disponibles en FX Street en el área de educación también les recomiendo que lo lean pero están en inglés lamentablemente todavía no los he traducido al castellano o al español pero ok vamos entonces directamente a las preguntas y hay muchas así que yo creo que nada más vamos a poder comentar vamos a poder cubrir algunas unas cuantas ok déjenme voy a saltear y voy a ir al ataque aquí ok los nombres de las entidades reguladores de brokers son la NFA National Futures Association y la FSA Financial Services Authority de los de UK o del United Kingdom el nombre de la plataforma más utilizada es MT4 MT4 o MetaTrader 4 por la lógica de las comisiones a los brokers les convendría que las cuentas de sus clientes sean eternas sin embargo algunos utilizan trampas para vaciarlas ¿por qué? ¿cuál es el negocio de este tipo de brokers? yo diría que en los años al comienzo de la década en el año 2000 2001 99 98 por ahí cuando el recién estaba saliendo al al foro digamos la el mercado de forex en el mundo retail del usuario digamos pequeño había mucho tipo de trampas y lo que decíamos nosotros el viejo oeste el world west porque los brokers se salían con lo suyo la regulación era estaba detrás de la curva digamos entonces se podían salir con muchas más cosas entonces en este momento yo diría debido a la presión de los reguladores en ciertas jurisdicciones como sea en los Estados Unidos y en el Reino Unido no pueden hacer lo mismo que antes por ejemplo en el NFA si ellos ven que ellos están diciendo algo en su sitio y que no lo están cumpliendo y el cliente tiene pruebas de que no lo está cumpliendo ellos pueden recibir multas de decenas o centenas de milas de dólares entonces no es algo que ellos puedan hacer en este momento ahora hay mucha gente que no hay muchos brokers que no son regulados o que son regulados en jurisdicciones menos prestigiosas con menos experiencia por lo tanto esos brokers pueden sí tener la latitud de hacer trampas pero en el sentido de que por qué matar digamos el ganso que pone el huevo de oro hay brokers que sí lo hacen que tienen una perspectiva corto placista que entonces no saben cómo hacer sus ganancias en forma sostenible un poquito a la vez sino que sí efectivamente hacen tratan de asaltar el punto de pérdida de un cliente dice a ver aquí vamos a saltear un poquito más un broker regulado por la comisión extensión de servicios financieros no estoy tan familiarizado con ellos no sé ni siquiera de qué jurisdicción son puede que no sé si sea en España o en otro lugar pero sin duda existen los servicios financieros son muchos ¿verdad? pueden ser que tengan excelente experiencia en el lado de equities o sea de bonos o de acciones pero no tanto en el área de commodities y de spot effects por lo tanto uno tiene que considerar y evaluar en cierta forma también el regulador ¿qué brokers prefieres? ¿ICN o recotización de precios? yo francamente he evolucionado en mi opinión de cómo elegir brokers en cuanto al sistema de negocio que tienen antes pensaba que un ICN o un agent broker eran las únicas opciones que yo iba a poder tener pero me di cuenta que de acuerdo a los resultados que justamente hicimos en nuestro sitio por exterior source después de cientos y cientos de respuestas de clientes el nivel de satisfacción del cliente no es basado en el no hay una relación directa entre el tipo de broker si se es un dealing desk o un ICN o no entonces yo he abierto mi perspectiva un poco para considerar como posibles brokers dealing desk brokers esa sería entonces mi respuesta si muchos de ustedes me están preguntando si es que hay un broker en particular que yo prefiero pero le quiero hacer una una aclaración yo tengo mis propias preferencias pero ustedes tienen las suyas y las preferencias que sirven para mí o sea mis preferencias y los brokers que sirven para mí puede que no sirvan para ustedes entonces yo diría que la respuesta digamos brokers de buena reputación fíjense en los awards que hemos otorgado o mejor dicho que los brokers que ustedes operadores han elegido en nuestro sitio y de acuerdo a esa experiencia ustedes pueden ver qué tan distinguido es un broker entonces ya nos quedan un par de minutos así que vamos a hacer un wrap up aquí vamos a tratar de tomar un par de preguntas más dice una de las preguntas primeras por lo menos por eso todos pierden dinero por lo menos debemos de practicar en demo y hacerlo como si fuera una cuenta real un año porque el mercado cambiando y las diferentes situaciones no se van a dar en un par de meses excelente punto excelente punto o sea el mercado que ustedes pueden ver una estrategia un sistema que ustedes estén intentando puede que funcione perfectamente si el mercado está haciendo trending o si está haciendo range trading o sea que está mantenido dentro del rango pero puede que no funcione para nada una vez que sale de ese ritmo entonces solo el tiempo meses semanas es lo que les permite a ustedes comprender la volatilidad del mercado de una forma que ustedes no van a perder su camiseta en corto tiempo ok una última pregunta en una operación tenía una orden de límite de ganancia y no se realizó y cuando me di cuenta en lugar de haber ganado 80 puntos perdía 30 reclamé y me dijeron que la operación sin pérdida y sin ganancia es correcto bueno perfecto caso de lo que si puede pasar y si pasa y es que usted tiene que hacer lo que yo diría lo que yo me refiero a análisis porénsico de un trade de una operación yo lo hacía todo el tiempo trabajando para Interbank desde el punto de vista de ayudar al broker a Interbank quería ver cómo entender lo que pasó probablemente hay muchas cosas que son probables en este tipo de situaciones uno tiene que investigar y no hay una respuesta automática que le pueda dar pero sí le puedo decir que el broker está entrenado para defender sus intereses y nosotros en nuestro sitio también estamos entrenados para defender los intereses del cliente o sea que si usted ha tenido una pérdida considerable y necesita ayuda contáctenos con gusto le podemos ayudar también a hacer una investigación confiable pero con eso yo creo que acabamos les quiero agradecer mucho el tiempo que me han dedicado y podemos estarnos viendo quizás en otros webinars muchas gracias a Maud y a todos ustedes a Vicky por su ayuda en esta operación y a todos en esta operación Gracias.